hola a tu ti hacía tiempo me siento raro, me siento viejo ahora me siento muy viejo bueno whatsapp aparte vamos a jugar pulsamos un botón transformado ah si teníamos esto porque matamos al cerebro es verdad y estamos en medio de una lluvia de de slime no 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 soy un genio a ver bueno he estado haciéndome conjunto la espada para más tarde hacerme la otra y poco más voy a hacerme dónde está no me puede hacer un cuadrado con con ah con bloque de vale bloque de piedra de piedra por uso para hacer alguna casa algún momento bloque como tal no está mal y esto de paso lo hago ahora y ya me olvido ya está ya no tiro basura ya está y matamos al bicho de aquí arriba si sabemos ponte al race line me tienes a la lava eh me tienes a la lava eh no me vaciles que se te me voy a poner unos tablones no tengo la adriada ya no voy a comprar oh la adriada voy a comprar unos pocos no está el verde el bonito este es muy deprimente el marrón es más deprimente aún bueno no me voy a poner este que hay van a subir a las 25 vale un calabaza voy a coger sin querer no 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 accederos ahora puedo pegar contra el red line pero va a ser un poco espeso yo llego ya llego hasta ahí, no voy a poner más ahora a la dificultad correcta, ¿no? si es tan experto, si me hace un par de hogueras o tres vale, ahora sí miramos matando chiquitos bueno, no sé si aún es si aún es lluvia de slime he matado a unos cuantos, no sé si son suficientes pero bueno, X bueno, si se mueren solos mejor madre mía, con la calle parece que están pasando un tanto con la acera una cosa muy buena que hicieron fue poner, puede hacer que se pueda poner tablones no, puede hacer que se pueda poner plantarces en tablones igual que poner cuerdas a través de los tablones también, eso también estuvo bastante bien la verdad ooooh, han dejado de llover slime no me digas no me ha dado tiempo a matarlos bueno, pues nada culpa mía vamos a hacer una cosa, ahora que tengo la calabaza ha caído un meteorito ahora vale para esto que voy a hacer voy a tener que quitarme de la forma de montura pero va a ser un momento nada más como esperemos aquí toma ahí mira que mojona como acabo de tirar venga cuanto necesito madre mía la caca más rápida de lo este caca impresionante, eh lo que era un meme impresionante vale, pastel de calabaza me da me da 14 cacas madre mía, ya me gustará bien la vida real que después de comer en el momento que vaya al baño 10 segundos ya ha terminado ahora faltaría otro objeto que sería papel higiénico pero supongo que eso es un poco avanzado aún para tener y un lobo sentado más clarito un dramático esperando a ver mojón y esperando en el baño con pantalones bajados y con un pastel de calabaza en la mano y un globito en la otra mano maravilloso, eh la diversión asegurada qué buena manera de pasar el fin de semana mojonaco me queda uno vos puedes caca para todo el mundo toma caca pared de caca dios mío y fertilizante es interesante sobre todo para decorar y tal caca vamos ya lástima que fue más de lobo no me puedo sentar ahí pero bueno pared de caca algo extremadamente asqueroso y más cuanto más lo piensa así que dejémoslo ahí pongamos el zoom que teníamos vale a ver podríamos ir a por el meteorito podríamos ir a hacer bueno las casas aquí están lo que pasa es que me faltaría algún personaje más pueda ser el tabernero puedo ir por abajo para ver si encuentro al duende en algún momento tenemos que ir a la mazmorra también quiero encontrar que tiene que estar por este lado del mundo dentro o fuera dentro o fuera a lo segundo había una araña que tiene que estar por ahí con la mazmorra con la mazmorra y y con la mazmorra y con la mazmorra y Amén. 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 Bueno, ya estoy aquí. Para quien quiera Sabe el destino de la araña Es incierto Quería llevarla para afuera Y se escondió Así que ahora Tengo un nuevo inquilino En mi habitación Vale, lo que decía A ver, me gustaría ver Dónde está La El fulgor El shimmer A mí me gustaría Encontrarme terito Además a más Tengo que ir a la mazón real Con lo cual lo tendría Que preparar un poco Unos cuantos tablones Y ya está También quiero encontrar Duendes Y coger la piedra De infernal Para hacerme la siguiente espada A lo mejor Me voy a coger su último Realmente necesito Algo de meteorito No especialmente Voy para abajo Bueno, bajando Bueno, este video va a ser Uno corto Que dentro de un ratito Me iré a comer Y después creo que haré Bueno, mi intención Es hacer un poco de Nioh En cooperativo Porque ayer estuve jugando Pero no estuve jugando Realmente Era el tutorial Y hacer personajes Pero bueno Para que luego no se vea ¿No? Pero Oye Podría hacerlo rápido Pero siempre pienso Que los juegos Que puedes hacer Tu personaje ¿Por qué no hacerlo Bien como te dé la gana? Puede ser que A lo mejor después No se iba de nada Pero Oye Y el ratito Que te tomas Y el ratito Que te tomas Ahí Como un cartón de leche Que bien Para unos huesos fuertes Y sanos ¿No es lo que decía ahí O qué decía? Fuertes y sanos Sí, correcto Sí, necesito Que me llame una forja Tampoco me quiero poner A explorar aquí Mucho que digamos No tendré la poción De obsidiana ¿No? Parece que no O no la estoy viendo Digamos Vale Vamos a coger unos Unos cuantos lingotes De estos Para hacer unos cuantos lingotes Digo Y ya Ah bueno Pero hay una poción Que sí que me puede venir bien Si nos caemos Se acabó No puedo usar gancho No puedo usar alas No puedo usar nada Ahí me vienen pegando Los diablos Los demonios Solamente estoy manteniendo Vale Ya hay un demonio Ahí con Con el muñeco Vaya Ah, como me tuvo que dar Bueno Tenemos un muñeco Va a ser mucho más lento De lo que me pensaba Pero bueno ¿Qué opináis de los truquitos que hay Bueno truquitos De la brutalidad que hay a día de hoy Para hacer speedruns Aquí en Terraria En lo que Por ejemplo Para luchar contra Wall of Flush Se basa en tirarle dinamita en la cara Bien ahí Está bien, está mal Mi opinión es Pues neutra Y más O sea Si lo vas a matar Y lo quieres hacer rápido Está bastante bien Ahora Te tiene que salir la primera Si no tienes que hacer Bueno a ver Puedes intentarlo varias veces ¿Vale? Pero me refiero a que Te tiene que salir bien la primera Por el hecho de que Tienes que Y no haces de nuevo el puente A no ser que hagas Uses algún material Que no sea Que no se destruya con Con bombas Como por ejemplo Cualquier material de Hackmode O el material de aquí Capiz de Enfernal Siempre y cuando No hayas matado antes A Wall of Flush Puedes matarlo Puedes tirar bombas aquí Para Bueno Para romper Y conseguir plan final Claro Puedo abusar un poquito Del hecho que puedo Conseguir De que tengo Alcance extendido No necesito 100 Si no me equivoco ¿No? 100 Si Voy a saltar Vamos antes Si yo creo que En este edificio Hasta abajo Es suficiente Que de Enfernal No necesitan más No necesitan más Voy a pensar al principio De hacer esto Conseguirme el collar Y a partir de ahí No usar más Las características Las características De Yogni Pero claro Pensé ¿Qué más da? Al final Esto hace que El juego sea un poco más rápido Y quiero conseguir Cierto mineral O cierto material Lo puedo conseguir una vez Y ya después Pues me olvido De seguir consiguiendolo Es bastante más rápido Y no sería cuestión De a lo mejor Tirarme un par 3, 4, 5 horas Dependiendo de lo que necesite Para recolectar Todos los materiales Que vaya necesitando Durante el juego Imaginaos por ejemplo Que quiero un montón De balas de clorofita Pues necesito conseguir Un montonazo Y cada vez que se me acaben Pues tengo que buscar Más clorofita Cambio de esta manera La duplico Y ya está No es el caso Porque la bala de clorofita Sería para usar Rango Y no voy a usar Rango Es igual Que de decoración Con el cristal Con el mineral Que sea Etcétera Para hacer casas Nada de tener que buscar O hacer más Lo haces una vez Lo haces una vez Pero que sea suficiente Y ya está Sé que también hay herramientas Tipo Acta inmortal Esas cosas Pero eso ya Yo creo que sería abusar ¿Te puedes usar? Sí ¿Lo voy a usar yo Personalmente? No Me parecería algo Eso sí que sería aceptado La campaña directamente Para mí Pero también lo bueno De eso es que Para las personas Que no se les dé bien Los juegos Y simplemente quieren disfrutar Construir Del juego en sí Pero sin tener que Luchar contra enemigos Ni nada de eso Está bastante bien Es en plan de Yo quiero estar aquí De chill Tranquilo ¿No? Pues pam Voy a poner mi mortal Y ya está Bueno También te puedes poner Que haya cero enemigos Cero por ciento enemigos Infernal Está bastante bien La verdad Camelorno Vale Y necesito Si no me equivoco Obsidiana Con esto Debería ser suficiente Personal también ¿No? Ok Cerra Si hay algún bloque Que me interese Algunas decoraciones No son muchas En este caso Pero bueno Obsidiana Tampoco hay muchas Que digamos Ok ¿Y del lingote? Si Las cosas que voy a hacer Ahora seguramente Pero nada más ¿No? Voy a hacer La hecha martillo fundido Y como me lo tengo que hacer El volcán me lo voy a hacer seguro Y ya está Ah bueno Y la red cazabicho Prueba de lava ¿No? Vamos a ver ¿Qué quiero el volcán? ¿No más? ¿No más quizás? Nada Todo normal Mucho más grande Más lento Pero más daño ¿Qué más? El pico Me lo tengo que hacer El hacha martillo Bueno Ahora Hace Ciertos procesos Más rápido Con esto Y ya está No sé si hace Este me también en conjunto 6, 7, 6 Me aumenta el daño Y la regeneración de vida Mucho En cambio este Me aumenta específicamente El daño De cuerpo a cuerpo Y la velocidad Y la probabilidad Crítico Y 27 a 33 Me aumenta la defensa Y defecto No se me puede quemar Y más daño extra De cuerpo a cuerpo Claro Si es así De 47 47 Y 4% Pasamos a 51 Y 11% Está bastante bien Realmente Así que es cierto Que la otra manera Me curaría más Pero a ver Vamos a hablar Estoy esperando Estoy contando los segundos Que hace falta Para que algo me destruya Vamos a recuperar esto Para más tarde Que me venga bien Voy a quitar esto Y ya está Vamos ahora A Aquí Espero A nuevo Si no me equivoco Antes Solamente necesitabas Una Para duplicarlo Curioso Ostras Tengo lag ¿Y eso? ¿Es por todo esto O qué pasa? Claro Bastante raro La verdad Bastante raro ¿Por qué pasa esto? No estoy poniendo por esto Porque desde el mapa Parecen como lucecitas Me gusta un poco ¿Y aquí en el mapa? Bien, ¿no? No sé porque tengo el lag ¿Qué hay que hacer con eso? Porque tengo un lag Ahora mismo aquí Que no debería tener Tengo nada abierto De más Pero esto No sé qué vamos a hacer A lo mejor por la cantidad De luces que hay Pero que yo sepa No hay tantas Ah, parece que ahora me va bien Era Steam O sea, no se era Steam Pero tenía abierto Una página de biblioteca O sea, de De la tienda Bueno Curioso, ¿no? Vale, pongamos esto Dios mío La oscuridad de repente ¿Hasta dónde me voy a poner esto? Pues hasta que me dé la gana Vamos, hasta Hasta que vea Que es suficiente Un poco más Me caigo Me pueda subir Desde Desde ese montículo De arena Yo creo Yo creo que así está bien Ponemos unas luces más ¿Dónde vas tú? Te veo mucho volador Vale Creo que así está bien Oh, el tabernero aquí Sí, claro Y voy a hablar con el nene Y peleemos Claro, a lo mejor Ahora es más problemático Que normal Porque no puedo volar Para cuando tenga que dar vueltas Alredo suyo Quizá debería hacer Una segunda hilera De tablones Sin embargo Vamos a ir directamente así A ver qué tal Vamos allá Oh, wow No me ha acordado de esto No me ha acordado estoy cambiando la espada ahora mismo no tengo ninguna que pegue de lejos voy a tener en cuenta también que a partir de este momento me va a empezar a tirar calaveras esto me va a complicar bastante si tuviera la espada encantada sería súper fácil la apunto a él y ya está pero no puedo encontrar ninguna así que la haremos a la vieja osanta bueno, de momento bien, ¿no? ¿Pero es de un brazo? no, está ahí a veces pierde los brazos ya sea el esqueleto normal o el prime y eso mola bastante alguna vez me ha pasado que los queens, los gemelos les ha pasado lo mismo han perdido un ojo igualmente cuando lo derrotas te cuenta como derrotado completo igual que a veces no a veces matas uno de los dos ojos porque el otro ha desaparecido y no te cuentan como derrotado madre mía, como esquivo, ¿eh? las habilidades los años jugando terraria ahora procedo a comer todos los golpes del mundo me ataco quiero destruir los dos brazos lo más cercano posible entre los dos para después solo concentrarme en esquivar y golpear por lo menos por lo menos perfecto ahora espera un momento tranquilo tranquilo quiero a la cabeza cerca ya espero que eso sea suficiente una vez más vale, ya está ya está haré la miniatura de eso ya veré como la hago exactamente pero ya la haré ahora tengo el gran problema de las cabezas porque para que no lo sepa le digo el truco para cómo se hace esto vale el truco para las cabezas para luchar contra esqueletron en experto es simplemente a partir que tiene calaveras girar alrededor suyo no hay que hacer nada más para eso simplemente con encontrar las botas cohetes ya tiene la cantidad de vuelo suficiente como para poder hacerlo durante te queda dando vuelta alrededor suyo y pegándole pues ya sea mientras está disparando de lejos o cuando está girando cerca tuyo pues perfecto lo que pasa es que como estoy con el lobo no puedo volar hay una cosa que quiero hacer sí o sí antes de dejar model y es conseguir todas las habilidades de salto para eso tengo que ir a la zona de hielo y al desierto también si no me equivoco y conseguir la ventisca embotellada y la tormenta embotellada bastante arriba el cabrón bueno por lo menos esto le hace un daño de centro subas que estoy por aquí son como unos 5, 6, 7 segundos girando más o menos o sea no lo cuento es como a ojo más o menos a ver algunos golpes me comió ya lo habéis visto pero bueno ese esqueleto no tiene más veis ahí no he contado bien vale nada más que me ha quedado una hostia voy a poner chapaz de la miniatura otra vez que luego si no buscas la va a ser horrible aquí cabeza creo que eso sea suficiente ya está esqueleto en fueras bolsa bueno me ha dado la calavera pero eso no y lo que da siempre la especie silencio de repente no ahí viene la musiquilla vale podría ir ahora a mazmorra pero a lo mejor es extremadamente grande como la última vez la última mazmorra que he visto que es la que he estado en la que estuve jugando en maestro medium core era brutal era gigantesca que sí que voy a hacer un poquito por ilusiones esto wow en serio en serio se ha perforado absolutamente todo el todo el a ver que ve la parte de dentro a lo mejor está absolutamente destruida voy a poner esto como principal hay un trozo de mazmorra ahí arriba y todo pero que es lo que ha partido porque aquí hay un trozo de mazmorra no entiendo nada no me habrá destruido de verdad la mazmorra ¿no? espero que lo que se haya destruido es el crimson y no la mazmorra en sí yo quiero mazmorra no me fastidie a lo mejor baja un montón puede ser eso es una doble a lo mejor tiene otra entrada y no no lo vi wow tres corazones en el mismo hueco increíble tiene solo una bomba aquí tiene los tres corazones joder bueno vamos a tener mineral suficiente seguro con la cantidad de dios mío con la cantidad de baltares que hay aquí es absurdo lo llevo allí es esto lo que quiero evitar ponerme todo el rato el arma en el número 2 y después así no me acostume a tener el arma en el 1 o sea es una especie de ya sé que ha pasado ya sé que ha pasado lo que pasa es lo siguiente probablemente la otra entrada real del crimson estaría exactamente donde estaría aquí es que se ve desde aquí entonces habían dos entradas realmente lo que pasa es que una fue totalmente destruida por la mazmorra y entonces por eso aquí las bajadas se juntan casi del todo y entonces hay dos lugares completamente enormes enormes ahora espero que la mazmorra baje de verdad oye me están pegando voy a mirar un poco solo un poco quiero saber si está destruida lo quiero saber ya si la mazmorra está destruida o me lo dices ya o no vale parece que no nuda bajada ¿no? mierda hombre jajaja bueno pues ya tenemos un personaje le voy a comprar las cosas ahora no no le voy a comprar que sí que me voy a llevar es esto voy a poner luz de alrededor y nos vamos de aquí he dicho que no iba a hacer la mazmorra wow pero ha sido caída libre absoluta que ha sido 300-400 bloques de caída directa increíble bueno por lo menos no ha sido destruida vale a ver a ver voy a poner una púa la púa hubiera estado bastante bien conseguirla antes pero bueno por esto si no me equivoco desangra a los enemigos vale a ver la hora de comer se acerca un momento quiero ver que no se le haya ido esta la castaña vale y va perfecto vale que es lo que quiero que es lo que necesito globo ventisca en globo ventisca embotellada si no me equivoco este es el doble salto que está en la zona de nieve aumenta la arena en globo aumenta la arena embotellada lo mismo pero en el desierto pedo pedo no hay más luego de mí el este no se mejora para nada de lo que necesito o no puedo volar solamente puedo saltar pues quiero hacer un objeto con el que puedo hacer cuatro saltos en el aire o tres no recuerdo vale entonces sería zona de nieve que está justo aquí ¿no? vamos a ir echando un ojo ahora quien sabe a lo mejor empieza a bajar y pop ya lo encuentro es más ¿tengo alguna poción de de tesoros? ¿no verdad? láctima nunca tengo la de tesoros bueno F es nada una entrada natural allí me cago en la leche de verdad a ver puedo hacer una entrada a los brutos con dinamita pero bueno vamos a usar la entrada natural vaya ¿cómo lo esquivé? ese no ese no lo esquivado no me pasa por listo mejor no tendría que haber comprado la mecánica el objeto para poder ver las bueno pero ¿qué está pasando? parece esto una semilla de esas de de no hay trampas no no lo dudes no 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 nunca siempre busco la ¿cómo se llama? no 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 patines patines a la primera increíble no quiero los patines toma patines bueno vídeo relativamente corto hemos intentado sin éxito matar a Gaze Light porque no ha llegado a salir hemos conseguido la pez infernal del infierno hemos nos hemos cargado esqueletron y mira hemos encontrado la mecánica hay alta vernero y alta vernero no sé si lo podemos hacer ahora aquí es que sigue vivo en los pobres hombre sigue vivo increíble tabernero no sé por qué siempre pienso que le gusta tabernero en esta zona pero creo que no sí bueno lo voy a poner ahí de momento total tampoco hasta que encuentre al al golfista que este sí que le gusta en el océano supongo que es por lo típico ¿no? de pam tira pelotas al mar a los lagos bueno bueno espera no pero tú no vas a estar aquí mecánica flipas si te vas a quedar aquí momento te voy a dejar aquí pero tú vas a la zona anime con el con el goblin que sé que te guste ahí bueno me alegro chavales en cuanto os haga de noche me despido así que hasta luego así que bueno tío m pero l lo 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 Gracias.